Estamos en contacto telefónico con Carlos Lombardi, quien es el representante legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico en Argentina. Y los saludamos primero. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por llamarme. Bien. Preguntarle puntualmente cómo tomaron esta noticia ustedes, teniendo en cuenta la información que se ha conocido hace pocos días. Bueno, no la hemos tomado con sorpresa porque, si bien a la red siempre llegaron consultas sin ningún tipo de denuncia concreta, digamos, el contexto internacional y en particular los hechos sucedidos o descubiertos en Pensilvania, bueno, hacen que el caso de este sacerdote esté inmerso dentro de los flagelos que, bueno, han llevado a cabo la Iglesia Católica desde el punto de vista institucional. Por lo tanto, a nosotros no nos ha parecido raro, ¿no es cierto? Pero sí nos llama la atención, bueno, que estuviese en la lista de denunciados elaborada por la Corte de Pensilvania. Carlos, nosotros teníamos acceso un poco a los relatos y también se hablaba justamente en los testimonios y teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, esto revelaba los años de silencio de la Iglesia, en este caso de Pensilvania y obviamente la Iglesia Católica en general. Se habla de 70 años en los cuales se produjeron abusos, más de mil personas que serían las abusadas y quienes de alguna manera dieron a conocer sus casos. Y solamente estamos hablando del Estado de Pensilvania. Sí, es correcto. Recordemos que el flagelo de los abusos sexuales del clero católico se ha desarrollado en lo que el sacerdote, el ex sacerdote mexicano Alberto Atié, que fue uno de los principales denunciantes de otro predador sexual mexicano que se llamaba Marcial Maciel de Goyado, fundador de los Legionarios de Cristo, indicó que eran tres oleadas por las cuales se lleva a cabo el flagelo. La primera oleada que surge allá por el año 2000, época de los abusos en la diócesis de Boston, que reflejó luego la película Spotlight. La segunda oleada tiene que ver en Europa, precisamente a partir de un país donde va a visitar el Papa Francisco ahora que es Irlanda, con más de 35.000 casos. Y la tercera oleada se da en Latinoamérica. Los hechos de Pensilvania estarían, digamos, dentro de esta tercera oleada, pero tiene que ver con los miles de casos que se sucedieron en los Estados Unidos y recién descubiertos. Esto no tiene un límite temporal ni espacial, precisamente por la propia actitud que tiene la institución religiosa, que, bueno, tiene enquistado dentro de su estructura un sistema de encubrimiento que se niega a cambiar. Precisamente el Comité de los Derechos del Niño, hace cuatro años atrás, lo primero que le dijo a la Santa Sede es que modificaran sus normas jurídicas internas y su estructura, porque es el sistema donde engarza toda la cuestión del encubrimiento. Carlos, quería preguntarle su apreciación personal en cuanto a este tipo de denuncias y si se ha perdido, por llamarlo de alguna forma, el miedo a denunciar. Sí, se ha perdido el miedo a denunciar, afortunadamente, a medida que la valentía de las víctimas...